Nuestros fotoprotectores son mucho más fotostables que los que aparecen ahora mismo en formulaciones comerciales y presentan una gran variedad de propiedades que nosotros podemos ajustar. En nuestras pruebas supera en gran parte a los compuestos comerciales que aparecen ahora mismo en el mercado. Son las principales ventajas de los compuestos a los que este joven investigador ha logrado dar forma a los laboratorios de la UR y que podrían revolucionar el mercado de los fotoprotectores. Una aplicación muy evidente de estos compuestos es incluirlo en cremas solares como las que empleamos habitualmente, sobre todo en estas épocas en verano. Pero cualquier cosa que esté expuesta a la luz del sol puede sufrir los efectos perjudiciales de esa luz del sol. Por ejemplo, muebles que están expuestos al exterior, pinturas, carteles sufren el efecto de la luz del sol. Todos sabemos que, por ejemplo, los bancos de las calles hay que repintarlos cada cierto tiempo, los muebles de jardín se estropean. Podríamos emplear estos mismos compuestos aplicados a pinturas o barnices de la manera que protejan lo que hay debajo de la luz del sol. Se trata de un proyecto que se inició en 2011 y que ahora encara su recta final. Es hora de lograr la patente y de tratar de comercializarla. Ya deberíamos tratar de vender nuestro producto a empresas que estén interesadas. En esta idea concreta estamos realmente trabajando contra empresas multinacionales, como todos podemos tener en mente. Somos pequeños como universidad, pero la gente está muy preparada. Tenemos suficientes recursos para llegar a cabo de investigaciones muy interesantes. Eso lo estamos demostrando no solo en esta línea de trabajo, sino otras muchas que tienen lugar en el Departamento de Química y en la universidad. Un logro que para Diego, como investigador, significa recoger por fin los frutos de muchos años de duro trabajo. Siempre es el trabajo que he querido hacer. Tengo la suerte de hacer un trabajo que siempre he querido y que realmente me gusta. Y cuando ves que realmente tiene una aplicación y que realmente puedes contar lo que estás haciendo y tiene interés, evidentemente te llena de satisfacción. We found wonderland. We found wonderland.